Recuerda darle like a este video, suscribirte y activar la campanita y obviamente compartirlo. Guau, viajo a Suiza al closet que tengo allá. Estas carteras son muy sencillas, por eso están acá. Por ejemplo, algunas tienen 300 kilates de oro, otras tienen sapiro, tienen diamantes, pero me sacan de apuros. Por ejemplo, si hay que meternos a una arca subterránea de millonarios, porque tirarán... ¿Cómo se llaman estas cosas? ¿Una bomba nuclear? Ajá, de esas que exploten. O si tenemos que huir a algún planeta que hemos comprado porque la Tierra ya no resiste y va a explotar. Cosas normales, esta cartera está hecha de toda una familia de osos que cazamos. Queda un osito huérfano, pero creo que eso lo hicimos calcetín o calzón, creo. No sé, bueno, lo usamos. Esta cartera es súper básica, está hecha con la piel del conde Drácula. Me encanta porque la tomo y me voy de compras a comprar un país, un Bugatti o algún crucero. Y lo más pupi es que le caben 10 millones de dólares. Lo que toda mujer básica busca es que le quepa su básico y sencillo maquillaje. Lo que toda millonaria busca es que le quepan 20 o 10 millones de dólares. Me encanta. Por aquí abajo hay una cartera que me regaló una criada. Es una de estas, pero la criada fue muy astuta y me regaló una copia. Creo que la maldita copia es esta, porque tiene olor como a cuero de rancho. Esta bonita cartera es para guardar dildos. Si tienes dildos de 17 centímetros o 18.5 te van a caber. Aquí cabe un mini dildo. Cuando voy a comunidades pobres o países muy de escasas recursos, no me gusta llevar estas carteras porque cuando los guardaespaldas no están cuidándome y la gente logra hacer contacto conmigo, dejan sus mugrosas huellas. Por ejemplo, esta cartera fue infectada por la pobreza. La tocó una señora obesa. La señora se acercó a mí porque quería un selfie. Yo le eché spray en los ojos y mi guardaespalda le dio tres toques eléctricos. Y entonces, en ese momento ella rozó sus mugrosas manos con la cartera. Ah, y esta carterita la compré afuera del Vaticano cuando me fui a confesar con el Papa, porque tuve sueños de pobreza. Soñaba que tenía una cita con Cristiano Ronaldo. Entonces él me dijo que no era pecado, así que salí y me compré esta carterita. En este closet, asustan, a las 3 de la mañana aparece una criada. Ella se llamaba Rosalinda y ella por accidente quedó atrapada aquí por dos meses cuando nosotros nos fuimos a las islas Fiji. A mí se me olvidó que ella estaba acá y la dejé encerrada. Entonces como que murió asfixiada. Pero lo más bonito de esto es que las carteras nos estropearon. Y a la familia de la criada les regalamos dos Playstation y con eso quedamos bien. Los quiero mucho, bye.